¡Suscríbete! Porque acuérdate que yo soy tu mejor amiga Bueno, sos una de mis mejores amiguitas, Cata Pero venga, ¿cuál es el asunto? Pues los hombres, pues a veces actuamos de manera diferente a las mujeres Yo creo, bueno, a veces no siempre, Cata Y nosotros tenemos secreticos ¿Y usted por qué los va a exponer aquí? Pues yo no voy a exponer ningún secretico Pero que si me conté esos secreticos Ay, yo le cuento ahorita, Cata Estamos en la televisora ¿Qué tal que les hubiéramos dicho que nos ayudaran con el aplausito? ¡Ay, cierto! ¡Uy! ¡Buenos ánimos de los muchachos de producción! ¡Qué equipo tan animado! Estamos llenos de energía ¡Qué cosa tan horrible, ¿no? Eso es que ellos ya saben de qué vamos a hablar Porque todos, vea Veo cara de infiel Cara de infieles Cara de infieles todos Aquí ya los tenemos listos a todos los hombres Y con razón están tan calladitos Y nosotros que vamos a cantar hoy Sí señora, vamos a cantar, vamos a bailar Hay que celebrar muchas cosas Hay que festejar muchas cosas Cática, pero venga, ¿cuál es el cuento suyo con la infidelidad? No, el cuento mío no, lo que pasa es que mucha gente dice que todos los hombres son iguales Que porque ponen los cachos y no sé qué No todas las experiencias son las mismas Pero Andrés, yo por eso es que te estoy preguntando Porque es que yo todo lo tengo que saber Bueno, todo lo tuyo Ah, todo lo mío pero no todo lo tuyo Bueno, yo quiero pedirles a los muchachos Mi vida es mi abierto Como son nuestro medidor Si me están sacando a mí los trapitos al sol ¿Queremos saber también las infidelidades de todo el personal que está aquí en el set? ¡Sí! Mi vida es un libro abierto Así que no de nerviosos Pero ese libro está lleno de hojas Yo creo que el suyo es la Biblia catalina Entonces ya que he pedido permiso Ahorita vamos a escudriñar por allá en esos rincones ¿Será que sí, será que no? Pues que te me vas a sacar a mí los trapitos Vaya para tu pieza Venga, a ver si te hago lo mejor Qué rico estar con ustedes como todos los días en Café In El café más play, el café más in de la ciudad de Medellín Siempre por Telemedellín Cata, aquí nosotros estamos muy contentos Porque ya hemos tocado bastantes temas Unos más profundos, otros menos profunditos Pero qué bueno saber que hay algunos temas Que podrían parecer triviales pero que tienen mucho fondo A mí me parece muy bueno hablar de infidelidad Pero usted, ¿qué la motivó como para que habláramos de este programa? Pues Andrés, no es que me haya motivado Es que a veces escucha a uno sin querer Ajá Y sin querer A mí a veces se me paran como las antenas Y yo, ¿qué están diciendo allí en aquel grupito? Entonces veía que habían unas mujeres indignadísimas Que porque el hombre les había puesto los cachos Ajá Ah, somos nosotros los que ponemos cachos, ¿cierto? Pues normalmente son los hombres Yo creo que es como que a Merita rechifla a la niña, ¿no? No, señor, normalmente son los hombres Oiga lo que nos dicen por aquí Que los hombres ponemos cachos y que ya sufren ¿A Merita rechifla o no? No, no saben ni chiflar No hubo rechifla, no La rechifla fue para... Mejor dicho, para que no nos pasara la rechifla No te parece muy raro que en serio están todos calladitos Claro Ay, ¿será que tienen su guardado como Andrés? Ay, ¿cuál guardado como Cata? No, venga, vamos a dejar mi guardado por allá guardado Y vamos a hablar de una pareja Que ha dado mucho que hablar por estos días Sí, señor Estamos hablando de... De Paola Jara y Jesse Uribe Vea, pero yo quiero dejar una claridad aquí No nos gusta el chisme Y no vamos a tocar eso como chisme Porque somos respetuosos de la vida privada Sí, estamos de acuerdo Pero es importante que tengamos una de esas fuentes Una de esas publicaciones en medios de comunicación Porque fue totalmente mediático Y tocaba más bien el cómo afecta Todo este tipo de situaciones, los rumores, los cuentos Qué infidelidad, qué no hay, cómo se conocieron Que si ya se conocían Todas esas cosas a nuestros artistas Entonces, aquí vamos mucho más allá Porque hay cosas que pueden ser ciertas Hay otras que no Mire, por ejemplo Aquí tenemos una publicación de la FM Ahí los estamos viendo Exactamente Donde dice Paola Jara rompió el silencio Y aceptó Que se está dando una oportunidad Con Jesse Uribe Oiga, esta es una publicación precisamente del mes de marzo Y nosotros, pues como le estábamos diciendo a usted Catalina No estamos apoyando o no que se publiquen estas cosas Pero sí queremos saber el daño que sufren nuestros artistas Resulta que en el cuento que se ha regado por estos lados Es que los artistas estaban grabando Tenían una producción conjunta Y que a partir de esa producción Pues ellos decidieron darse esa oportunidad Entonces, cómo afecta a sus familias Cómo afecta a sus parejas Cómo afecta a una relación Cuando usted dice Estoy sintiendo cositas distintas Por ejemplo Usted teniendo este hombre guapo Este hombre tan carismático Tan... Bueno, con tantos atributos Tan guau ¿Se imagina usted qué hace? Enamorándose de mí Teniéndome aquí al lado ¿Se imagina, Cata? No, yo no, pues ni siquiera me cabe eso en la cabeza Andrés Pero pues no No Realmente mis gustos son muy distintos Sí, como por qué Como que me quedó faltando Una foto de mi hombre De Santi A mí me gustan esos así Hermosos Y altos Ay, perdón No, es que no seas hermoso Entonces vamos a ver más bien un poquito de ese artículo Estás hermoso Sí, vamos a ver un poquito del artículo, Cata Pero aquí hay una cosa muy importante que destacar Y es que cuando existe una infidelidad Están las dos versiones ¿Cuáles versiones? Para mí siempre existen dos versiones Siempre hay una buena y una mala No quiero decir si hay bueno y malo Porque realmente no existe ni bueno ni malo Sino una mirada ¿Qué le pasó a Jessy? Que después de tantos años de casado Donde supuestamente tenía esa relación tan bonita Pues de repente se enamoró de alguien Eso no lo hace mala persona ¿Estamos de acuerdo? Eso no lo hace mala persona Pero ¿Qué pasó con la esposa? Que llevó a cabo ese dolor Que se llenó de ira Y de no sé qué Pero, pero hombre ¿Será falta de aceptar las cosas? ¿Cómo van? ¿Cómo deben ser? ¿Será que algo falló en la relación? Son tantas preguntas Vamos a ver qué es lo que pasa Por ejemplo con Jessy y Paola Paola Jara Ellos se han convertido en protagonistas De diferentes noticias nacionales Debido a los rumores que lo señalan De tener un romance Desde hace varios meses Desde que grabaron un tema juntos Sin embargo Tras especulaciones Y algunas imágenes filtradas De ambos artistas viajando Paola Jara decidió romper el silencio Con referencia a esta relación Que lleva con su colega Y aclarar Desde su punto de vista Toda la situación Que la ha afectado En su vida personal En distintos momentos A pesar de que ha pasado En el pasado Jamás hablo directamente De este tema La intérprete de Mala Mujer Aprovechó una entrevista Con un programa De entretenimiento nacional Para sincerarse Y pedir respeto Sobre su vida personal Pues muchas personas No saben Ni conocen Cómo se dio todo eso Entonces de una vez Les contamos Nosotros también Intentamos contactar A Jessy Uribe Y a Paola Jara Pero nos pidieron ¿Saben qué? Nosotros no queremos Hablar más del tema Y nos parece Absolutamente respetable Respetable Nosotros simplemente Estamos tomando este caso Como ejemplo Para saber Qué es lo que pasa No es la relación De pareja Pero sí Cuando son artistas Cuando son personas De la vida pública Entonces Catalina Para que usted Lo tenga muy presente Y no se vaya a dejar Llevar por estas situaciones Porque esto tiene Muchos costos Que hay que pagar Más adelante Vamos a ver entonces ¿Cómo podemos resolver Este tema Catalina? Pues Andrés ¿Por qué no llamamos A una persona Que sea experta realmente En temas de pareja Y que nos sepa decir ¿Me vas a llevar a terapia? Ay te voy a llevar a terapia Ay sí Ay Catalina Yo siempre Viste Andrés ¿Cómo serías vos en terapia? Porque es que lo que aflora Siempre es el ego Es que me hizo Es que me dijo Es que salió Es que me humilló Es que ta 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 Vos te imaginas Como has sido siempre Sobreactuado ¿Te imaginas en una terapia? Oíste que yo soy sobreactuado Cata Pero vos no estás viendo Que la sobreactuada Vos te alcanzas a imaginar Yo no soy sobreactuada Si soy Bueno Vamos a ver entonces Más bien Que nos dice la terapeuta Y que sea ella Que se presente Terapeuta Bienvenida a Cafetín Hola, hola Ayúdeme a salir De esta secundidad Hola Andrés Que bien puede estar En el día de hoy Con ustedes Compartiendo esta información De sabiduría Que es necesario Que todos lo aprendamos Con respecto a la pregunta Que me acabaste de hacer ¿Cuáles son las razones Que motivan a la infidelidad? Te lo puedo empezar A resumir De la siguiente manera Cuando nosotros Estamos en pareja Y conseguimos una pareja Es porque nosotros Estamos convencidos Que esa es nuestra Mejor opción Y esa persona Está dando Lo mejor de sí Para hacer Esa mejor opción Pero ¿Qué es lo que pasa Cuando va transcurriendo El tiempo en una pareja? Que nosotros dejamos De ser esa mejor opción ¿Y qué significa Dejar de ser la mejor opción? Que dejamos de prestar Nuestros mejores servicios ¿Y cómo así Que nosotros dejamos De prestar Nuestros mejores servicios? Nosotros dejamos De dar Lo mejor de nosotros Dejamos de dar Nuestras capacidades Nuestros talentos Nuestros dones Nuestras habilidades Y no estamos ya En capacidad de dar Sino que empezamos A estar en capacidad De exigir ¿Y por qué eso cambia? Porque desafortunadamente Desde que nosotros Estamos chiquitos A todos nos vendieron Una idea En el que creemos Que cuando conseguimos Pareja El otro nos va a ser felices ¿Qué tal que nosotros Desde chiquitos Nos hubieran vendido La idea De que nosotros Podemos ser felices Por nosotros mismos Que tenemos que trabajar En nosotros mismos No tiene nada que ver Con nadie exterior Y que el día Que nosotros conseguimos Una pareja Simplemente es para Compartir con esa pareja Felicidad Cuando yo no me he Responsabilizado De mi felicidad Termino responsabilizando A mi pareja De algo que no le corresponde Porque la única persona Que le corresponde Ser feliz Por ella misma Es a mí Cuando yo le entrego Esa responsabilidad A mi pareja Entonces solamente Estoy en capacidad De exigir Y en ese momento Dejo de dar Lo mejor de mí Venga, venga Pero un momentico ¿Cómo que sacar Lo mejor de mí? Pero espérame un momentico Que es que aquí estamos Como un poquito enredados Cata Aquí hay una cosa Que a mí no me deja claridad Y es que Si yo estoy pensando En mí Ella está hablando De mí Estoy dejando Como de lado A la otra persona Entonces Por ejemplo Cuando estamos hablando De infidelidad Yo como daño A la otra persona Y no solamente A la otra persona Sino como De todas las bases De la relación Nadie le quiere hacer daño A otra persona Es importante entender Que cuando una pareja Te es infiel a ti Es una pareja Que tú atrajiste Y es una pareja Que era necesaria Para tu vida Y correspondiente Con tu nivel De vibración Con tu nivel De evolución Cuando yo tengo Mucho miedo De estar sola Cuando yo creo Que necesito De una pareja Para ser feliz Me van a llegar Todos los candidatos Necesarios Para que yo Tome ese aprendizaje Entonces A nosotros Nadie nos hace daño Son nuestros programas Mentales inconscientes Los que nos hacen daño Porque con la información Y las creencias Que nosotros Nos dieron Nos hicieron creer Que el otro Nos pertenecía Ahora bien Si nosotros En una relación De pareja Tenemos claro Que se debe Se debe crear De la misma manera Como cuando nosotros Firmamos un contrato En una empresa Es decir Cuando tú entras A una empresa Tú firmas Un contrato laboral En el que te explican Claramente Cuáles van a ser Las funciones Que vas a desempeñar De la misma manera Nosotros debemos hacer Así de explícito Debemos hacerlo Con nuestra pareja Debemos tener Explícitamente Claro Cuáles son los acuerdos A los que vamos a llegar Y los acuerdos son En el estilo de vida En la sexualidad En el manejo De los hijos En el manejo De dinero Estoy de acuerdo Pero vení Porque es que yo Si quiero saber Si existen pautas Para uno saber Si la otra persona Es infiel O no Eso se puede saber Si existen unas pautas Para saber Si una pareja Está siendo infiel Y eso básicamente Depende Del tipo de relación Que está teniendo El integrante De la pareja Que es infiel Con la otra persona Es decir Si la pareja Que es infiel Tuvo simplemente Una noche de copas Una noche loca Fue de trago Fue algo esporádico No tuvo mayor trascendencia Puede ser Que tú ni siquiera Lo notes Que él puede llegar A la casa Completamente amoroso Especial No cambia Absolutamente nada Todo sigue Como si nada El problema Y la En donde más Se puede notar Es cuando la pareja Que es infiel Ya tiene una relación Estable Una relación Duradera Una relación Una relación Con alguien Ya tiene sentimientos Con otra persona Incluso a veces Pueden llegar a tener Otra familia Con esa otra persona Ahí es donde Si son muy notorios Esos comportamientos Ahí ya hay Mucha frialdad Se ha acabado Mucho la ternura La forma en que hablo La colaboración En la casa El dinero Que se da Para el hogar La disponibilidad De tiempo Ahí es muy notorio Cuando una persona Está teniendo Una relación Extramatrimonial Y está incumpliendo Uno de los acuerdos A los que habíamos Llegado con la pareja Oiga Oiga Si vio Si vio O sea Cómo va con el mercadito Y con todo Cata Perfecto Sin problemas Si le está llegando Todo el mercadito Completo No se le está Dividiendo Todo completo No señor Todo el mercadito Completo Vea pues Venga Pero también Entonces yo quiero Saber si de pronto Hay una posibilidad De recuperar Una relación De pareja Cuando ya todo esto Se ha perdido No solamente Con el mercado No solamente Cuando ya hay Distanciamiento Después de una infidelidad De estas Se puede recuperar También la confianza Se puede recuperar La relación Yo sí creo Claro que se puede Recuperar una relación De pareja Después de una infidelidad Y básicamente Eso depende De la capacidad Que tengan Los integrantes De la pareja De cumplir Con los acuerdos De hacer unos nuevos Acuerdos Y de cumplirlos Cuando los dos Estamos con la intención Firme De cumplir esos acuerdos Lo podemos Lo podemos Volver a hacer Ahora ¿Qué es lo importante Después de que haya Una infidelidad? Lo importante Es haber asumido El aprendizaje Recuerden que En nuestras vidas Nadie llega Por casualidad No llega Una sola experiencia Que no nos corresponde Si yo soy una persona Que está llena de miedo Que no soy capaz De manejar la soledad Que creo que necesito Tener una pareja Para ser feliz A mí me van a llegar Todos los candidatos Y todas las experiencias Que sean necesarias Hasta que yo entienda Que nadie tiene La responsabilidad De hacerme feliz Sino yo misma Me encanta eso Que acabo de decir Sí señora Terapeuta Muchas gracias Muchas gracias Gracias por estar aquí En Café In Catica Yo creo que nos queda Una reflexión Muy importante Toma tu pico Toma tu pico Toma tu pico No, no Y si te quedaste preocupada Sí señor Me quedé preocupada ¿Por qué? Porque es que yo no tengo Por qué depositarle Mi responsabilidad De ser feliz A nadie más Eso es mío Eso es Eso es mío Vamos a hacer una cosa Eso es suyo Y que se le quede suyo Sí señora Nosotros vamos a ir A unos mensajes institucionales Y después tenemos Mucha más información Mucho más que hablar aquí En Café In No se mueva Listo Y me vas a contar Aquello Pero por qué otra vez ¿Usted por qué siempre me regaña Cuando vamos a arrancar El programa Cata? Ay pues porque Hasta que no me cuente No lo va a soltar Es que yo no le voy a contar Venga que yo le tengo A usted otra propuesta Cata Usted me la ha velado hoy Que porque todos los hombres Somos infieles Que nosotros somos No, todos no Ay yo salgo al mío Ay si tan conveniente Ah porque todavía Le llega el mercado Acordé que usted dijo Ahorita en el segmento Anterior que todavía le llegaba Entonces vamos a hacer una cosa Como usted está tan convencida De que los hombres somos Muchos somos infieles Muchos pues Veamos a ver Si de pronto En una relación de pareja De una familia Donde ya hay un matrimonio ¿Me vas a contar? Ay yo Sí señora Eche pala de espejo Para realizar el test De la infidelidad en paz Bueno A ver A ver A ver A ver Y se veía esta bonita Cata Pues resulta que este test Según la literatura Parte de que ciertas razones Motiva la infidelidad Entre ellas los conflictos De pareja Y la necesidad De sentirse libre E independiente La infidelidad Es parte De la forma De dañar a otra persona Como protesta O como forma De llamar la atención Y como le parece Vamos con el test Y en la primera parte Dice En la pareja Existen conflictos Sin solucionar En desacuerdo uno O totalmente De acuerdo cinco Póngale pues puntaje No hay cero Yo no tengo conflictos Sin solucionar Entonces uno Rapidito Uno Listo Creo que mi pareja Está satisfecha Con la relación Ay completamente De acuerdo Ay sí Ahí sí Tienes un cinco Mi pareja Es una persona Sincera Y respetuosa Conmigo Absolutamente De acuerdo Ay qué belleza Qué parejas Soy una persona Celosa Ay nada Cero No hay cero señora No mi aterra Ay entonces uno Nuestras relaciones sexuales Son frecuentes Y placenteras Para amor Es porque me hiciste Esa pregunta Ay póngale diez No entonces Cuanto de uno a cinco Ay bueno cinco Listo entonces Tiene cinco Creo que en la relación Existe falta De amor Y afecto Ajá Que hay falta de amor Y afecto Ay no cero Uno Póngale uno Entonces póngale uno Eso sí Mi pareja me ha dicho Que le gustaría más variedad En el terreno sexual No Eso no me lo ha dicho Ahí Cata Eso está mejor dicho Que son estas preguntas En nuestra relación Hay sobre todo confianza Totalmente de acuerdo O sea que tiene su cinco Toma tu cinco Creo que mi pareja Tiene miedo al compromiso Ay para nada Es súper comprometido Y si no yo no hubiera estado con él Me encanta el compromiso O sea que cuánto Uno Y mi pareja Es una persona Que le encanta la novedad Y probar cosas nuevas Uy Cata Que quiere probar el Santi Cuente a ver Le encanta o no le encanta Probar platos diferentes Bueno Puntaje 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 Ay puntaje Ay entonces ¿Cuánto era? Yo no supe De uno a cinco ¿Está de acuerdo? Que no No le gusta probar nada Uno para Santi Venga para acá Tome su uno Venga para acá Me hagas el favor Ay Cática ¿Cuántos somos? Yo no llevé la cuenta Ay ahora es que contesté todo Como es al contrario Y nos quedamos ¿Cómo le parece? En este momento íntimo Tan privado Y después vemos ese resultado ¿Sabe qué? Y me lo contás Cuando vos me contés Cuando aparte me contés Tú secretico Tú guardado Yo le voy a hacer a usted Entonces propuesta Y es que recibamos Más bien Una de esos testimonios De personas que A pesar de estar En los medios de comunicación De ser mediáticos De ser músicos De ser reconocidos Pues han tenido Una relación muy bonita Y duradera ¿Usted se acuerda De Gina Una cantante Que tuvimos en Desde el arte Hace 20 años Hace casi 20 años Tan divina Y de Toby Que también es baterista Y músico Sí, claro Una pareja hermosísima Esos son de las mías Entonces vamos a saludarlos Con ustedes Toby y Gina Aquí en Café In Bienvenidos Con aplauso Hola, buenos días Un saludo muy especial A todos los televidentes A toda la gente De Café In Cata, Andrés Un gusto Volver a saludarlos Después de tanto tiempo ¿Cómo van por allá? Pues nosotros divinamente Andrés Sacándome unas cositas Que mejor dicho No se imaginan Bueno Aquí el hecho es Yo creo que ellos Nos tienen que dar pautas Como para saber uno Cómo puede permanecer Tantos años En unas relaciones Que ellos son mediáticos Ellos son artistas Están en contacto Con otros artistas Con otros artistas Entonces ¿Cómo ha sido esa relación Tan, tan, tan bonita? Pues bueno El tema de la confianza Bueno Obviamente Es un tema clave Para que una relación Perdure Y yo creo que esa parte Pues como todas las parejas Tiene como ciclos Al principio Tener bastante confianza De pronto Es un poquito difícil Y más cuando uno está metido En este medio artístico Y que tienes un esposo Que es tan lindo Como el mío De pronto Al principio Como que si había momentos De celitos Y que uno se preguntaba Ay En los conciertos O alguien te gritó O no sé qué Pero Ya después de tanto tiempo Hoy en día Por ejemplo Es muy bacano Porque ya no me gritan Ya no es No, claro que sí Le siguen gritando Ay papacito Pero la verdad Yo creo que Es no elpelicularse Es creer en eso Que uno ha forjado En todos estos años Y pues de la misma manera La persona que Que esté al lado De uno Es como Como que ya se ha demostrado Con el tiempo Que aquí no la hemos jugado De verdad El uno por el otro Así mismo Obvio que sí hay Sí señor Pero porque la confianza Es la clave Además porque es que Ellos estando En medios Y tantas redes sociales Seguidores Yo pienso que ustedes Han tenido Algunas experiencias Hasta curiosas Con ese tema Sí señora Pero ahí es Lo que nos decían ellos Sí que definitivamente Que no importa lo que pase Que la confianza Es la base Para que ellos continúen Entonces aprovechemos Que nos canten Un pedacito De una cancioncita Que nos pongan aquí Que nos alegren La noche En café Esa botellina me encanta La verdad muchachos Ni hemos estado metidos Dentro de nuestra relación Jamás en chismes Ni en cuentos Por ahí Como involucrados Con Jamás 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 O sea de verdad Que no les vamos A decir mentiras Esta relación Ha sido una relación Muy sana En ese sentido Es más Sabemos que muchas parejas Que están en el medio Admiran nuestra relación Por eso Porque Entre nosotros Manejamos todo Como muy entre la casa Nosotros somos Como con pinches Somos mejores amigos También Somos muy parceros Experiencias raras Que hayamos tenido De pronto alguna vez Que si nos ha llegado A pasar mucho Que a Toby Le llegue una fan Toby divina Me encanta Y se le tiran A tratar de darle Un beso a la boca O a mí También me ha pasado Que me baje De un escenario Y algún chico Se venga Y Gina divina Tal cosa Pero más que todo Eso pasó al principio Hoy en día Ese tipo de cosas Nosotros no tenemos Que lidiar con eso Gracias a Dios Porque no me quiero Que canten A ver Sí Por favor Que los queremos escuchar Una cancioncita Por favor Para Café In Cata y Andrés Muchas gracias Por la invitación Estamos muy contentos Se han podido compartir Con ustedes De esta manera Gracias Saludos a todos Los televidentes Y pues bueno Mi amor Los dejamos por ahí Con una canción De mi hermosa esposa Gina Bueno Pues una canción Aprovechando que estamos Hablando de amor Esta canción Ya la lancé Hace bastante rato Fue el año antepasado Que la lancé Pero me encanta Terminar esta entrevista Con esta canción Porque se la escribí a Toby Después de un momento Muy difícil Que pasamos Con su salud Y habla justamente De esos momentos Que uno como pareja Tiene que aprender Como a revivir Esto se llama Flor de Luto Por el resto de mis días Quiero tener tu corazón Te quiero Y tengo grabada Mi memoria Cada parte de ti Amor Por el resto de mis días Quiero tener tu corazón Te quiero Y tengo grabada Mi memoria Cada parte de ti Amor Un beso para todos Ya la tuvimos hace 20 años Desde las terminales Ya la tenemos nuevamente En Café Y nosotros mismos Que rico Catalina Pero yo creo que ya es hora De despedirnos Ustedes si queda Si ve que si hay esperanza Sobre el tema de la infidelidad Hay parejas bonitas Hay parejas como la mía No, no, no Y dejen la paranoia A veces Y dejen los rumores Dejen los chismes Dejen vivir también Sean felices Y disfruten Café Y más bien Nos vemos en nuestro próximo programa Chao, chao Chao Ay Andrés Ahora sí Hasta la próxima Chao 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 Chao